¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en una pieza. Vale. He aterreciado junto al tren a fuerte garrón. Si consigo llegar a tiempo a la base, puedes activar los antiaéreos. Vale. Cambio y fuera. Hay que ir ahí. Vale. Esto es el mundo. ¿Se puede dar mejor uso de los fondos públicos? Vale. Nos puedo mover. Aquí hay alguien que dice Vale que esos incursores de otra dimensión en el estudio no están armadas, pero creo que deberíamos dejarles explicar qué pretende hacer durante la ocupación. Vale. ¿Puedo moverme? Hablar con la gente me parece muy correcto. Y aquí sigue la misión principal. Estación de tren. Algo me dice que no son pasajeros corrientes. Adiós. A ver qué tal se les da el combate cuerpo a cuerpo. Me lo cargaré con una hendedura. En estar renegada es el combate determinista. Es decir, se conocen las acciones de los enemigos antes de que las lleven a cabo. Vale. Todas las acciones aparecen en el cronograma en función del momento en que se vayan a realizar el asalto. Vale. La vida actual de una unidad se muestra las barras de escudo, vida y blindaje. Ok. vendedura. ¡Oh, Dios! Lo reventó. Aunque sea tontísimo, mejor ataque antes de que lo haga él. Voy a recalibrar y hacerle un crítico con un tajo. Un crítico se produce cuando una unidad recibe un ataque antes de que pueda llevar a cabo su acción. Vale. Fuera de los escudos y ahora me dispara él. Bueno, no me ha quitado el escudo, así que... Voy a darle un corte para interrumpir y frenar su ataque. Los ataques pueden provocar vacilación en la acción de un enemigo, lo que retrasará y hará que tenga lugar más tarde el asalto. Vale. Una buena planificación se prevenga en cadena de ataques que proveen varias vacilaciones y lo verán en la interrupción. Vale. O sea que es como para echarlo por detrás. Vale. Lo entiendo. Y ahora él no puede atacar porque está fuera del turno, por así decirlo. Vale. Otro atajo y me lo cargo. Más dos decreditos. Vale. Estoy en la base. Como os pensaba, la han atacado con alguna clase de pulso electrónico. Vale. Al menos podemos ponerse en combate. A ver qué tal lo hago con este que acaba de aparecer. Vale. Vamos a ver esto. Venga, pelea. El imperio nos calcinará. Vamos a probar con una hendedura. Bueno, está quitando escudo a saco, ¿eh? Quizá con algo más ligero. A ver si con un corte. A ver. Tipos de daño esencial. Todos los ataques tienen un tipo de daño esencial que describe el clase de ataque que se trata. Ligero, normal, pesado, en ráfaga, en área. Buf, un montón. Pueden tener una habilidad a ciertos tipos de daño esencial. Vale. Ahora un tajo para interrumpirlo. Vale, como le estamos haciendo ataques que lo retrasan no puedo atacar. He alcanzado su límite de interrupción así que se acabaron los retrasos. Tendré que pasar a la defensa para beneficiar el daño de su ataque de fuego. Vale. Adiós a los escudos. Y encima me quemo. Muy bien. Voy a remeterte el blindaje con rotura. El blindaje absorbe daño antes de que se haya afectado a la vida. La cantidad de daño que puede absorberse es igual a la cantidad de blindaje que se tiene. Vale. Tiene 8 de blindaje y aquí hay un ataque que le aplica le quita 8 así que vamos allá. Se ha roto el blindaje perfecto. Adiós. Peto. Vale. La hermenita al rescate. Mira tú. Vámonos por aquí. Luego creo que puedes investigar y conseguir cosas. ¿Estandarte? Vale. Para que ni nada. La artillería está activada. Esto me da mala espina. Adiós. Alguien se ha hecho con el control de la artillería. ¡No! ¡No! Mira, marda. Menuda pija de aterrizaje. Hay que sacarte de aquí. ¿Puedes andar? Un poco atontado. Ha ido por un pelo. ¡Ostras! Basilisco. Encontraba a quien buscabas. Madre. Es tan patético como anticipaste. ¡Oh, Dios! Vale. Ahora somos dos. Vuestra vida no es nada. A ver cuál es su debilidad. Aprovechala una y otra vez. Vale. Modo inspección. Vale. Modo inspección. Vale. Vamos a quitarle blindaje primero que tiene siete de blindaje. Vale. Cuando le hacemos un crítico le quitamos blindaje. Así que a ver qué. Vale. Lo hemos retrasado así que no va a atacar aún. Seguimos haciendo esto hasta que rompamos el blindaje. Es la idea. ¡Mirada de láser! ¡Adiós! Vale. Me ha quitado escudo completo. Vale. Vale. Le hemos quitado el escudo que ya es un avance. ¿Te acuerdas que el ataque de combo que practicábamos? Vale. Creo que va tocando darle un repaso. Genera un furia de hacer críticos. Genera uno de furia. Vale. Acciones especiales. Los combos solo están disponibles y los héroes tienen buena relación. La cual puede mejorarse en el campamento. Vale. No me deja aún, ¿no? Vale. Le hemos quitado el blindaje. Perfecto. Y encima no puedo atacar. Ah, sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale. Forrazo de los... Ahora sí que tengo suficiente furia. No sé cuánto valdrá. No lo pone, ¿no? ¡Uuuh! Debianic Wing. Hasta luego. Más cinco. Vamos a regenerar el escudo. Perfecto. Un contrativo momentáneo, pero Madre se alzará con la victoria. ¡Ostras! El diseño está brutal. Yo me encargo de ese tipo, que el carisma que le falta lo compensa siendo feo como un pecado. La veo en Shifex. Solo le interesa... No le interesa a la hembra. Solo podemos defendernos. ¡Bua! Quita mucho, ¿eh? Va a estar preparando algo, ¿eh? Vale, un crítico... ¡Oh, Dios! Lo mato. Esto no puede estar pasando. No resistiré mucho más. ¿Cómo que no? Si tienes un montón de vida. Y se fue. No puedo hacer esto sin tú. El Imperium. Salón del Trono. El Salón del Trono pues consulta en forma sobre la jerarquía del Imperio y los líderes. Vehemuts y el Persever que conoces. De vez en cuando se te llevará allí para que presencias acontecimientos como muertes, ascensos y presentaciones de miembros del Imperium. Vale. Pues a pesar de que también puede ascender evolución en el C-S-Mafras y consiguen derrotarte. ¡Ah! ¡Son los enemigos! Vale. Heralt. Vehemuto Omega nivel 10, ¿no? Vale. Y hay como muchos rangos. A lo mejor aquí estamos nosotros. Hay alguien por encima de él. Comandante de Dagan. Ah, son como planetas. Mientras tanto en otro lugar. Ahí está. Los he encontrado. Está la localización de la siguiente invasión del Imperium. Ya habrán iniciado el ataque. Ya solo falta encenderte. Activar Androide. Puede que esta lucha no esté perdida. Jetting. Tenemos que salir. Ver tu delante. Somos un robot volador mono. Vale. Salida del búnker. Adiós. No suelen estar en llamas. No, hombre, no. De pronto volverán a rematar la faña. Tenemos que darnos prisa. El punto de entrada está justo ahí. Tienes que atravesar el portal y entregar un mensaje muy importante de mi parte. Busca al profesor Azurek. Es la única persona en quien puedo confiar. Sí se lo tienes a veces. Y nos manda a otro lado. Encuentra de reproducir el mensaje que te he dado. Pues sí. cruza el portal cuando estés listo. Todo para adentro. Esperemos que pueda. Ostras. Le atacan. What? Muchos me han dicho lo que David significaba para vosotros. Lo agradezco. Ojalá David estuviese aquí para que pudiese decírselo en persona. Murió. ¿Verdad? Miradlo. General Guedon. Según momento de silencio por nuestro guerrero caído. Me ha que entregar el mensaje. Venimos de otro planeta supongo. Me comprecen anuncios que tenemos un plan. Reconstruiremos una armada más potente que la anterior y enviaremos a esa nave de vuelta del inferno del que salió. Vale. Ah, pero si es ella. ¿Qué dije de no? Ven aquí y dame tu mensaje. Espero que me haga patas arriba. Hola, doctora Zurek. Supongo que es el caso. Son ellas. Yo soy tú y tú eres yo. Pertencemos a realidades distintas. Sé que puede resultar muy confuso incluso para ti. He enviado a este servidor hiperavanzado a través de la barrera cuántica. Están atacando a vuestra realidad. No me cabe duda de que habrás repetido el consejo de la unión estelar y que habrán enviado a la armada a investigar. ¿Qué? ¿Vale? ¿Pero entonces ahora es que la armada o sea, todas las naves han sido destruidas y parece que el enemigo viene de otra realidad? ¿Vale? Sé cuál será en el siguiente paso de los invasores. Vuestro mundo tendrá una oportunidad. Si fracasáis promete que enviarás a la siguiente realidad que invadan. Puede que no se tengan... ¿Vale? O sea, son como realidades paralelas. ¿Vale? El primer paso es ponerse en contacto con el general Geddon. Contárselo y mostrarle este mensaje. Habrá que explicárselo pero ayudarás a través del grupo de combate necesarios para acabar con la invasión. ¿Seleccionar planeta? Matarlo a todo muy bien. Parece razonable. Soldado de élite del Imperium o de los ataques en Rafa. Vale. 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 ¿Qué significa todo esto? Me pongo a ello. Justine, dame la mano. ¡Oh! Se une a los renegados. Chur Urza. Vale. Luego sea Lord Botula. ¡Qué guapo! ¡Mira luego! Nodo Kaltori, saboteador. Vale. Ocupar esa base del Imperium matar a todo que intente deteneros. Qué guapo este, ¿no? Me da igual lo que me decís. Venga, va. Vale. Podemos ir por un lado o por otro. Cancelar los efectos de daño gradual. Vamos a intentar quitar el blindaje primero. ¡Qué guapo! Vale. Le hemos quitado uno de blindaje. Casi, casi. Voy a destruir a este. ¿Qué ataque antes que los otros? Venga, vamos allá. Uno menos. Mira, retraso. Así que no puedo atacar hoy. Bueno, en este turno. Fuera escudos y casi, casi listo. Venga, hasta luego. Me han dado ADN que no sé para qué sirve, pero... Un trabajo es un trabajo. Vale. Mano titánica. No me dejan pasar por alguna razón. Equipamiento. Equipamiento. ¡Qué guapo! Vale. Esto es para conseguir recursos. Es como una rune. Es un rogue light bastante potente. Un poco enmascarado, pero... Vamos a quitar a este, que es el de los escudos. Venga, vamos allá. No he mirado las... El cronograma para saber qué le toca primero, pero bueno. Me ha quitado mucho, eh. Vamos a otorgar escudos con ese agotador. Vale. Fuera escudos, aún tiene blindaje, por eso. Me ha quedado un poco de vida. Vamos a hacer esto. Me ha quedado un cristal que se puede investigar. Bueno, no hay ningún sitio para parar, ¿no? No, creo que no. Seguimos. Venga, vamos a matar al de los escudos. Ha perdido los escudos, pero ahora se los vamos a dar con el robotillo. Vamos a matar este cara acá antes. Venga. Vale. No atacan este turno, cosa que me gusta. Fuera blindaje. Se atacó muy rápido, eh. ADN, luego veremos para qué sirve eso. Ya estamos cerca. Sí. Vamos allá. Si más ha sucedido, podríamos volver a la casa, lo más seguro. Vamos a eliminar al de arriba, yo creo. vale. le hemos quitado blindaje. O casi todo el blindaje. Buah. Crítico, 43. Vale, fuera blindaje. Ahora, eso me gusta. Buah, me quitan todo el escudo. eso es todo lo que tengo. Vale. Venga, va. Vale, hemos retrasado a uno. Uno ya no ataca en este turno. Este sí. Vale, tenemos sin escudos. ¡Ostras! Vamos a otorgar escudos. Venga. ¿Muerto? Perfecto. Ha caído. Vale, eso de coberturas que se ponían delante. Está guay. Ponemos un poquito de escudos por si acaso este me la lía. La fuerza de la razón. ¿Qué dices? Venga. Adiós escudos. Adiós escudos. Aún le queda. Vamos a intentar acabar con él, ¿no? Venga. Una carta de campamento. Duodinámico. Habéis colaborado para derrotar al tenente adversario. Se consume al usarse. Amigos. Son amigos ahora. Hasta luego. Una caja misteriosa. Elijo de recompensa. Injierto de densidad. Cuantelete de fuego. Blaster. Blaster. Está guapo. Lo equipamos. Vale. Están enfrentándonos a un ejército de soldados psicóticos de exterior y con traumas con mamá. Vale. Vamos primero. Ahora que tenéis la base os habéis ganado un descanso. Oh, qué bueno. Todos ellos pueden descansar, curarse, conseguir beneficios o aumentar el efecto mutuo. Cada hombre tiene su propio juego de cartas de campamento las cuales puede usar sobre sí mismo o sobre sus otros héroes. Las cartas de campamento cuestan puntos de acción de campamento. Bolo. Nuestro ataque es de... Vale. Se puede gastar, ¿no? Estoy encantadísimo. Se acaban de conocer. Tampoco vengamos muy arriba. Más 30 de escudos máximos dura dos combates. Curación de vida al 50%. No la necesito. Visituación de relaciones. Oh. Vale. Voy a utilizar todo. Y ahora que ya he consumido todas las cartas, como que pasa... Bueno, todos los puntos de campamento... What happened? Oh, se desbloquea todo. Comandante de Menku. Behemoth de Menku. Nivel 3. Bueno. Enviar a un Behemoth para extraer el núcleo titánico dentro de tres días. Si le paráis los pies aquí, podrán frustrar sus padres de invasión. Calculad bien el tiempo y los recursos, ¿vale? Cuando atres con Behemoth tienes un número limitado de días para llegar a la zona de aterrizaje de interceptar antes de que el planeta quede destruido. Elige bien el camino a la zona de aterrizaje y la personalidad destacada con un marcador de objetivo. Cada día dispone de una cantidad limitada de cargas de hackeo para colarse en territorio controlado por el Imperium. Vale, tenemos tres cargas, por lo tanto cada día podemos hacer tres zonas. Podemos ir por aquí arriba para matar a este, pero no podemos conseguir nada. O sea que ir por aquí no nos sirve de nada. Y hay que ir aquí. Entonces aquí hay equipamiento, aquí hay cosas. Vale, vamos a dejar por aquí. Subida de nivel. ¿Qué es esto? Cuando sirve suficiente ADN podrás sembrar para subirte de nivel a tus héroes. Fuerza titánica. Es que mola mucho. ¿Cuánto tengo de ADN? 18. Y no tengo más. Vale. 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 Vale, pero dejamos por aquí. Esto está re negado. Si queréis que continúe la serie, ponedlo en los comentarios. A mí me ha gustado bastante. Ahora veo que hay como enemigos y tal, pero tengo que ir aquí al centro. Entonces en tres días puedo conseguir cosas y luego ir al centro o ir al centro y desactivar el bicharraco. Puedo hacer muchas cosas. Está guay, está guay. Nada más. Nos vemos en otro capítulo si queréis ponedmelo en los comentarios. Nada más. Hasta luego.